Permiso, te quiero presentar a mi perrita que los otros días me dijiste que la traiga. ¿Puede ser? Sí, ay qué linda perra. ¿Hay tiempo? Sí, qué hermosa, mirá qué linda. ¿Pero es de verdad o es un... parece un muñeco de Faust Schwarz? La perra de Karina. La perra de Karina. Parece una perra de los peluches de Faust Schwarz. ¿Ve, está bueno? Hola mi vida. ¿Cómo anda la loca? ¿Cómo se llama? Se llama Lisa. Se llama Lisa y todo... No muerde, ¿no? No, no. Ya veo que le meto la mano así y me hace... Toda la semana hicimos... Está temblando mi negra. Tiene miedo. Porque está asustada por vos, Marcelo, está nerviosa. ¿Cómo por vos? No estuviste cantando. Pero ¿cómo por mí? Pero no está aburrido, Karina. ¿Pero por qué? Marcelo, hicimos la técnica del jadeo con Lisa. No, no. Bueno, 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 bueno. Pobre Lisa. Lisa que ya está temblando UPA va a hacer la técnica del jadeo. Chocamos, eh. Te voy a enseñar la técnica del jadeo que lo hice con Lisa. Es un segundo, nada más. No es el programa de Susana, chicos, esto. Atención. Porque las perritas jadean naturalmente. Chicos, se está hablando Karina Gelinek de las perritas, boludo. Que jadea. No saben nada de veterinaria, no saben nada de perros. Chicos, presten atención. A ver mi hija que va a estudiar veterinaria, chicos. Le parece que está diciendo una pelotudez. No, no, no. Chicos. Está sorprendida la perra. Atención. Las perras. Dijo las perras y se pusieron a hablar. No. Porque las perritas jadean naturalmente. Yo te voy a enseñar la técnica del jadeo. Vamos, Lisa. Bueno, pero por Lisa, mirá cómo corren. Eso me muero, mi amor. Pero, ¿dónde está el jadeo de la perra? Ahí va. Le dio cuerda. Ahora. Ahí va, ahí va. Hacelo, Lisa. Ahí está jadeando, ahí está jadeando. Mirá. Hace. Esa es. Ah, ¿cómo hace? Bueno, atención. Es un doblaje de la perra. Pero está bueno. Hacelo otra vez y volvé. Y si no sale, te mandás vos con el doblaje. Sería una película. A ver, ahí va. Llévala más rápido, porque así no va a jadear ni de casualidad. Hacela correr hasta, qué sé yo. Tirate hasta oyeros y al bares. Toma. Bueno, pero pobrecito, la están arrastrando. Pero no vuelve. La va a cobrirando. Perfecto. Ahora subila. Ahí viene el jadeo. Atención. Ahí está. Hacé así, Lisa, como mamá te enseñó. Ahí está haciendo. Hacé así. No, Marcin, no arranca la cara. No, pobre, el hocico en la boca te entra. Bueno, haces. Hacé así. Loca. Loca linda. Es la técnica del jadeo que ayuda a aflojar la parte del abdomen, como siempre yo digo. Es del abdomen, no del hígado. Abdominal, la técnica abdominal que me enseñó la señorita Gabriela Pochinki, sus famosas técnicas. Que jadeo. Que jadea con el marido, Gabriela. Que jadea, Karina. ¿Qué dice? Parece un felpudo el pedo. Chau, mi vida. Chau, mi amor. Anda corriendo. Anda a jadear. Señores, ahí se va Lisa. No hizo nada, pero bueno, entró a cuadro. Parece que le da acudir. Muy bien, me encanta. Bueno, señores, se viene el segundo tema de esta noche, de la segunda ronda. Vamos, ¿eh? Vamos a un pasito de la gran final. Se viene el tema de Rafael Lacarrá. Si querés, que Karina y Emiliano sean finalistas. Mandas la palabra, canta y miro al 13-0-13. A las 12 menos cuarto pasadas. Atención, se viene. Mirándose frente al espejo está Karina Gelinek. Allí está Emiliano Rombola. Van a ser 0-3, 0-3, 4-5-6. El tema que me contaban que hacía Rafael Lacarrá hace muchos años. ¿Qué no sabías? Yo nací 20 años después. Señoras y señores, se viene Emiliano Rombola, Karina Gelinek. Y el tema de Rafael Lacarrá. Música maestro. ¡Vamos! ¡Vamos, Karina! ¡Vamos! ¡Está lejos, no vamos! ¡Vamos! 0-3, 0-3, 4-5-6. Al teléfono espero que llames tú. Y mientras tú, y mientras tú el número lo sabes. 0-3, 0-3, 0-3, 4-5-6. ¡Ey! 0-3, 0-3, 0-3, 4-5-6. ¿Y por qué no me llamas? ¿Qué pensarás? 0-3, 0-3, 0-3, 0-3, 4-5-6. 0-3, 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 0 ¿Y por qué no me llamas? ¿Qué pensarás? Que llames yo, que llames yo, no lo haré jamás Un poco más, un poco más y yo me marcharé 0-3, 0-3, 4-5-6 Al teléfono espero que llames tú Que llames tú Que llames tú Que llames tú ¡Muy bien! ¡Sí! Señores, señores, Karina Gelinek y Emiliano Rombola